Proporcionarle un techo digno a las familias más pobres del país es uno de los trabajos que realizan los jóvenes comprometidos con los desafíos de su nación, que buscan día a día garantizar un futuro más digno, donde se beneficiarán a más de 30 familias de escasos recursos de León y Chinandega. Bueno, estamos en una campaña para convocar voluntarios a que nos acompañen a construir el 11 al 14 de septiembre, que tenemos construcciones en León y Chinandega. Vamos a construir 35 viviendas de emergencia, familias en extrema pobreza. Como un techo para mi país, que es un movimiento de jóvenes latinoamericanos que tiene como visión acabar con la extrema pobreza, y esto a través del trabajo en conjunto con toda la sociedad. Estas viviendas prefabricadas son financiadas por la empresa privada y tienen un costo de 2.000 dólares. El beneficiado únicamente paga el 8%, es decir, 130 dólares por dos meses. El costo en general está entre 2.000 dólares, ¿verdad? Pero se le da como el 8% del costo, el 8% de 130 dólares que lo dan, o sea, el beneficiario. Porque también dentro de dos meses también se hace como arreglo, uno tampoco es que es tan estricto, ¿verdad? Uno también mira la situación de la persona. En Managua se han construido más de 30 viviendas, en los barrios donde la población no contaba con vivienda digna. Hemos construido 39 viviendas, tenemos presencia en Nicaragua desde finales del 2008, y hemos estado en cuatro asentamientos diferentes. Hemos estado en el asentamiento 30 de Mayo, el Milagro de Dios, los Martínez y la Abrele Sur. Y ahora vamos a entrar, salir de Managua y entrar a Occidente, a León y Chinandega, a cuatro barrios diferentes. Estas casas tienen una duración de 5 a 10 años, lo que garantizará una mejor vida para las personas. El llamado es para todos los jóvenes que quieran participar en la construcción a realizarse los días que van del 11 al 14 de septiembre. Las inscripciones tienen un costo de 12 dólares. Orlin Avalos, 11 Noticias.